hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antieros de ahora te invitamos que revises el repetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos y estés al tanto de nuestro país bueno como siempre les empiezo con una nota porque bien importante acá les voy a contar donde violencia de maras se redujo casi a cero en san martín en actividad comercial se fortalece pobladores disfrutan de un clima de tranquilidad pues los índices de violencia homicida y extorsión provocados por las pandillas se redujeron tras la captura de criminales estas condiciones generan emprendimiento inversión en las empresas y retorno de los ciudadanos que huyeron de las maras desde que el gobierno del presidente nayib bukele puso en marcha el plan de seguridad para desarticular las pandillas y capturar cabecillas y sus colaboradores los índices de hecho delictivos como homicidios extorsiones se redujeron en san marcos al 100 por ciento según la información policial también el equipo de diario el salvador efectuó un recorrido por diferentes sectores de este municipio y constató que el clima de seguridad a dina ha dinamizado la economía local con el incremento de nuevos negocios informales como tiendas de colonias y de reconocidas empresas de ropa calzado y restaurantes que llegaron a instalarse para generar fuentes de empleo el relato de los ciudadanos de a pie comerciantes out y autoridades locales dan fe del clima de tranquilidad y paz que vive los mercancenses gracias a las capturas de cientos de marero antes andábamos con el jesús en la boca con 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 temor hoy estamos bien calmado donde quiera hay policía y soldados brindando seguridad asegurado aseguró una ciudadana una de las colonias más emblemáticas de este municipio es la de 10 de octubre la cual por años fue asediada por mareros tantos así que personas que no residían en el lugar eran interceptadas y se volvían blancos fáciles de los criminales era bien peligroso que los bichos pandilleros se se mantenían controlando quien entraba era peligroso venirse a meter relato la vecina desde que el gobierno profundizó el combate contra las pandillas bajo el régimen de sección hubo los cambios radicales en la seguridad en la operatividad policial y militar se sumó un componente clave para ubicar y capturar a criminales la denuncia ciudadana hecha al 123 y el 911 de la pnc sin homicidio desde hace más de un año datos policiales detallan que desde que desde hace más de un año no se ha registrado homicidio en el municipio no obstante aunque hubo dos hechos sangrientos las autoridades determinaron que nada tuvieron que ver con las pandillas y que los hechos fueron capturados y condenados las rutas de transporte colectivo que circulaban en dicha localidad como la 11c y la 11b que antes eran blancos de los terroristas tienen varios meses sin sufrir atentados pues soldados y policías viajan en las unidades garantizando la seguridad a los usuarios lo mismo ocurrió con los estudiantes y maestros y padres de familia que dejaron de ser acosados por estos grupos sólo en san marco los agentes de la estación policial comunitaria trabajaban programas de prevención de violencia en 11 centros educativos la patrulla tiene tienen comisionados cuidar las rutas de movilidad de los alumnos y del personal docente en la mañana al medio sábado y la tarde este grupo permanente en las diferentes etapas de la colonia 10 de octubre explicó una fuente de policial habitantes de la colonia como los alpes montecristo san antonio y santa rosa por medio de algunas a atestiguan de los cambios en seguridad tanto así que los salvadoreños que huyen de las maras en el extranjero o que se trasladaron a otros sectores del país han retornado policía desarticula 14 clicas de pandillas la operatividad de la policía ha permitido que el último año hayan sido desarticuladas 14 climas o clicas de la pandilla de los cuales 12 son de la mara salvatrucha y dos de la pandilla 18 actualmente la policía junto a la fiscalía hacen refuerzos para arrestar a los remanentes de estos grupos tal como lo ordena el presidente de la república nayibu que le hace unos meses delincuentes que pretendieron extorsionar a la población fueron identificados y luego capturados por las autoridades con esto se garantiza la tranquilidad de los comerciantes bueno ahí pueden ver ustedes pueblo salvadoreño lo que se está viviendo en san marco una colonia emblemática y muy una colonia muy temerosa por la población salvadoreña ahora bien está en el ojo de está en el ojo del huracán adivinen quién pues nada más y nada menos que el señor que el señor jaime llevara jaime llevara en su cuenta de destruir le voy a poner algo aquí de lo que nosotros no acompañaríamos el desafío lo hemos hecho en otros momentos obviamente hoy vamos a escuchar ya al final en la lectura que se ve durante la sesión plenaria pero más es que sí acompañar como lo hemos hecho en otros momentos sí sí la mayoría tiene por cada vez en su sitio web en un informe entregado a la asamblea dice que fueron 330 ficha de homicidios y 100 y 156 feminicidios no me falle que hay a la mano no 56 feminicidios y en lo que tiene en la web dice que fueron 195 homicidios y 19 feminicidios entonces no hay congruencia con lo que se presentó la asamblea y lo que ellos tienen lo que no tiene de la disparidad en estas cifras mire lo que pasa es que también eso tiene que ver bueno para nadie es un secreto que se han venido maquillando todos los informes que se que se dan a la población habría que ver cuál es el verdadero si el que han colgado en la web o el que han traído a la asamblea legislativa porque efectivamente son dos datos totalmente diferentes y abismalmente diferentes entonces habría que ver y que la fiscalía esclarezca cuáles son los datos porque pareciera que la que está al público abierta al público es una y la que traen a los diputados es otra entonces ya no se sabe obviamente de los datos que el gobierno está reflejando y las diferentes instancias del estado cuáles son los mecanismos o los informes y los datos sobre en este caso sobre sobre feminicidios y otros otras estadísticas son las certeras así se viene manejando todo en el estado ahora de forma maquillada en cuanto bueno ya se hablaba de la ejecución presupuestaria y de otros temas igual pasa en el tema en este caso la fiscalía en ese mismo tema el tema de seguridad nos dijeron que la posible explicación podría ser el tema de la homologación de cifras el cruce el ministerio de seguridad medicina legal sin embargo en el informe del ministerio de seguridad ellos dicen que no han podido producir cifras de homicidios de feminicidios porque no tienen convenios interinstitucionales para hacer ese tipo de ciframiento en otros momentos ya ha existido incluso ese tipo del cruce de información a nivel interinstitucional insisto en este momento es bien difícil saber si esos datos que refleja fiscalía en el informe presentado a la asamblea corresponde o en el presentado a la población corresponde al cruce de toda la información con las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad o eso no existe entonces la incógnita queda ahí pues al final es una incertidumbre para aquellos que hacemos uso de herramientas que tienen que ver con el tema de la información que hasta ahora no se tienen datos certeros y claros ¿Cuál es su postura o ella por estar involucrada en el mismo proceso? mire aquí hay una serie de bueno ahora vamos a conocer el desafuero de uno de los diputados de nuevas ideas sin embargo en la bancada oficialista no es uno el que ha sido mencionado por diferentes ilícitos vaya lo vamos a lo vamos a dejar ahí ahí pudieron ver ustedes el momento estas declaraciones fueron momentos antes de que desaforaran al señor eric garcía por los delitos que ustedes ya saben verdad entonces como siempre el fmln con su hipocresía queriendo opinar de algo que ellos no tienen la moral son tan cínicos que vienen a criticar a la bancada sean bueno señores pero acaso ellos han procesado algunos de sus funcionarios a cuántos funcionarios del fmln han procesado o han desaforado a ninguno y si ellos tuvieran el poder ahorita a ninguno desaforaron no nos demos paja a ninguno desaforaron les vale la vida ahora vienen a criticar a ladrar a señalar bien lo dijo la diputada suez y calleja el fmln y arena son los menos indicados de hablar de transparencia y de corrupción ya que ellos están apestados hasta decir ya no pero que ellos siempre toda la vida están dispuestos a tirar el veneno verdad nunca van a dar algo a favor del gobierno no pueden decir que bueno que están atacando o están desaforando bueno es que ellos están entre la espada de la pared si dice que están bien si dice que está bien son hipócritas y si no dice que no está bien también son hipócritas o sea de cualquier forma el pueblo no los quiere y pero bueno está bien que digan sus declaraciones ya saben que lo que hay que hacer en el 2024 desaparecer políticamente al fmln o democráticamente perdón no políticamente o desaparecer de la política al fmln democráticamente a través de las urnas a través de su voto ahora bien quiero ponerle algo acá que el señor jaime guevara colocó en lo cual dice mire se lo voy a poner vamos a ver dice que jaime guevara reaccionó a esta publicación donde jaime cristian guevara perdón reaccionó a la publicación de jaime guevara jaime guevara puso buenos días mi gente desde el norte de morazán era heroico y invisible esta hermosa postal a lo cual este pasmado sin oficio colocó esta imagen en la cual dice 40 mil soldados no te alcanzarán así está poniendo 40 mil soldados no te alcanzarán y acá también en su cuenta de facebook a lo que el diputado cristian guevara le dijo que triste que los del fmln hablando de guerra aún y que lástima que manchando las nuevas obras ellos nunca cambia y nunca lo harán también en su cuenta de twitter el señor aquí lo pueden ver ustedes jaime guevara lo colocó déjenme lo hace más pequeño para que ahí está mire en su cuenta de facebook perdón ahí dice jaime guevara en su cuenta de facebook oiga bien lo que dice buenos días a todos camino hacia el norte de morazán nos encontramos con con esta hermosa vista y una expresión del parte del pueblo que si bien no es la manera adecuada es parte del no sentir escuchado y no recibir políticas en verdad ataquen las causas estructurales de los problemas sociales en lo que la sociedad se inmersa inmersa y publicó tres veces esta imagen donde en un puente que ha sido construido ya lo mancharon y le pusieron 40 mil soldados no te alcanzarán no te alcanzarán le pusieron verdad así como que algo para el presidente de la república nayib bukele y dice aquí estas frases de estos grandes hombres como martín lutero no no pero es otra cosa verdad pero bueno también fíjense qué 5 tv creo que colocó unas imágenes déjenme ver por aquí aquí déjenme ver si 5 tv dijo que dice 5 tv mira aquí están ve se lo voy a poner vaya no aquí jose valdez dijo los del fml n no sólo tienen doble moral tienen triple hasta cuadruple así es como se quieren vestir de ovejas para seguir engañando a los salvadoreños vaya mira ahí pueden ver ustedes acá también dice 5 tv qué raro que hacen hace unos meses este puente está limpio sin mancha pero llega un diputado del fml n por esos lados y de repente aparece un manchón en el puente justo para poder sacar una hermosa postal si tienen fotos más recientes de ese mismo puente compártala para ver cuándo apareció ese misterioso manchón y aquí 5 tv publicó una foto donde estaba sin manchón y acá sale el día fue el 28 de abril de los mil 23 a las siete de la mañana abril mayo junio julio han pasado tres meses hace tres meses hace un par de meses este ese mismo puente no tenía ningún manchón entonces dice dice acá este 5 tv qué raro que ahora que este viejo arruinado anda ahí aparece amanchado el 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 puente verdad también por aquí encontré una la que le hacen recordar al fml n esto miren aquí ve puente urbina sobre el gran río de san miguel derribado por la guerrilla obra del fml n le ha puesto anónimo las obras del fml n puente urbina sobre el río grande de san miguel derribado por el fml n miren las grandes obras del fml n y la gente como va despacito queriendo subir para pasar el río miren las obras del fml n a eso quieren que regresemos miren qué barbaridad esto arruinado no les permiten otra cosa que solo andar jodiendo y querer inventar quieren que regresemos quieren que dicen ellos regresemos a la democracia de antes le voy a demostrar la democracia que se está viviendo en ecuador saliéndonos un poco del contexto de nuestro país en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con un chaleco antibalas y casco asistió a votar el candidato presidencial de ecuador cristian zurita quien sustituyó a fernando villavicencio villavicencio el cual le quitaron la vida por un grupo criminales mire aquí miren miren cómo está en ecuador la situación cómo tienen que llegar a votar los candidatos ahí pueden ver ustedes miren miren no lo bye miren vaya ahí pudieron ver ustedes como por aquí tengo otro déjame ver dónde va donde baja ese señor mire mire la democracia de allá como están aquí tengo otro mire aquí ve así llegan los candidatos a votar en ecuador con gran seguridad porque porque temen que los miren miren cómo los cuidan mira y les voy a dar otro vídeo cómo llegan los candidatos a votar en ecuador y aquí aquí oye pero a la prensa no no paten a la prensa no paten a la prensa por favor señores y no 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 lo que significa sacar adelante este país bajo los principios y progresar con los presencios. ¡Cristia! 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 ¡Crist vaya vaya a esa democracia así como si bien Ecuador quiere que regresemos al FMLN y ARENA imagínense que está pasando en Ecuador que a los candidatos les están dando en la nuca el crimen organizado ha tomado el control de los territorios de Ecuador y Jaime Guevara posteando hasta tres veces la foto incitando o aplaudiendo a la gente miren señores si en los años 80 hubieran existido las redes sociales como existen ahorita les aseguro que no se hubiera ido mucha gente para la guerrilla o para la fuerza armada si en los 80 hubieran estado estas benditas redes sociales no hubieran engañado a muchos pueblos para que se metieran en sus filas para luchar según ellos por el pueblo pero ahora que existen estas redes sociales ahora es diferente el pueblo despierta y el pueblo se da cuenta de la realidad la mente del FMLN no cambia ellos solo sirven para destruir para crear caos para hacer marcha para querer levantar un pueblo en armas pero ahora el pueblo está despierto ahora al pueblo no le dan paja imagínese a lo que se ha quedado Jaime Guevara mira como dice ahí 40 mil soldados no te alcanzarán como quien dice Bukele estás preparado con tu ejército con 40 mil soldados está bien no te alcanzarán es como una amenaza como quien dice como quedando a entender no saber lo que te espera y viene Jaime Guevara y dice que hermosa postal imagínese y que es lo que hace el FMLN destruir la infraestructura los puentes las calles los sistemas de electricidad a eso quiere que regresemos este igualado Jaime Guevara Avivá ya está viejo hay un pueblo despierto y hay un pueblo que no va a dejar que no andan haciendo deschongue verdad así que ahí se lo voy dejando déjenme su comentario y ya vieron ustedes como llevan al señor este candidato de Ecuador a votar imagínese ustedes que barbaridad bueno les recuerdo que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto ahí lo espero búsqueme como La Neta SB todos los días hacemos en vivo ahí todos los días hacemos en vivo y no te lo puedes perder búscame ahí ayer hicimos este en vivo mire hubieron muchas llamadas esta noche te espero en el otro en vivo vamos a activar la llamada mire acá hablamos de los médicos y la gente se pronunció y dijo todo lo que quiso búscame como La Neta SB en la noche perdón venimos en vivo con llamada así que nos vemos en otro video debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal La Neta SB salud lulu nos vemos adiós adiós gracias